Nelson Gutiérrez Rizzo de 27 años fue encontrado sin vida dentro de su casa ubicada en el barrio Oscar Turcios luego que el pasado sábado en horas de la noche presuntamente tuvo un pleito con unos sujetos desconocidos que supuestamente lo golpearon con una piedra en la cabeza nosotros lo que queremos que se aclare, que esto se aclare ya que es demasiado pues lo que a nosotros nos ha pasado y que se quede esto bueno nosotros lo que queremos más que todo que si logran agarrar el lechor que lo castigue, que haya justicia es que nosotros en realidad no sabemos porque yo a quien de ellos nosotros veníamos solo cuando estaba mi primo pero no sabemos si él tenía enemigo, nosotros no sabemos en esa parte si él tenía enemigo él se llama Nelson Gutiérrez Hernández en horas de la mañana del domingo se conoció que el joven tenía una herida profunda en la sien derecha que fue provocada con una arma blanca la que aparentemente le causa la muerte ¿qué es lo que no hay en suerte? ¿se va a saber si él tenía una herida profunda en la sien derecha? ¿se va a ser un servicio que se eljo con una herida profunda en la sien derecha? El jefe de auxilio judicial de la policía en Estelí brindó un reporte preliminar sin brindar nombres de posibles sospechosos para no entorpecer las investigaciones. Cuando sale del bar, ya en completo, en esta variedad, supuestamente se agarró con tres personas. Ahí, supuestamente, el dueño del bar dice que no los conoce y que el cadejo los agarró a pedradas. Posteriormente, parece que resultó lesionado, se fue a su casa de habitación, se acostó a dormir aproximadamente como a las nueve y pico de la noche y amaneció al día siguiente muerto. Él, cuando llegó a su casa de habitación, pedía alcohol para que le pusieran en la herida. Oficialmente se conoció que el presunto autor de la herida con arma blanca es un adolescente y este fue detenido por la policía de Estelí. También los investigadores encontraron el arma homicida. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, Huascarirías.